Ay, hola, ya toca hacer de todo, ya estamos en vivo a través de... Ay, una esponja, por allá. Ya estamos, nos hicimos una prueba de... Ay, miren cómo estoy. Toca hacer de técnico, de manager, de un poco de cosas. Multipacético. Pero ya estamos en vivo, vamos a hacer check-in en nuestros celulares, por favor, chicos. Para ver cómo está la transmisión. Todo listo, todo listo. Ya habíamos hecho la propuesta. Yo no tengo datos, Tanjita, si queden. Ya, ya tengo. Haga el check-in que los micrófonos estén bien. Probamos micrófono de Tanjita, José. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, mi estimado amigo. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Qué gusto, Tanjita. Qué gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo está el micrófono, Joshua? Sí. Sí, vamos bien, entonces. Muy bien. Vamos a ir viendo los mensajes en el transcurso de la transmisión. Estamos gustosos de poder dialogar con ustedes. Permítanme, me pongo un poquito. Sí. Esta propuesta de hacer entrevistas mucho así personalizadas, joviales, la teníamos hecha desde enero. Luego dijimos en abril lo hacemos y luego se nos vino lo que se nos vino. Bueno, y bueno, dijimos yo, ya que ya nos dejan salir un poquito de casa, comencemos nuevamente con todas las recomendaciones del caso. Y estamos hoy día con Joshua Kulkai. Tanjita tiene la biografía de él, ya se la sabe de memoria. Hemos tenido oportunidad de entrevistar varias veces y, bueno, hoy lo contamos acá nuevamente. Así es, pues, Joshua Kulkai es nuestro invitado especial. En anteriores ocasiones, bueno, dialogamos mucho con él. Él es médico y también un emprendedor. Pues, justamente, aquí entre sus manos tiene un libro que él creó y que, justamente, pues, hoy nos va a promocionar aquí también en el programa. Así que, bienvenido, Joshua. Sabemos, pues, todo el amor que has hecho en este libro y también las funciones que has cumplido en esta pandemia. Así que de eso vamos a hablar. Bueno, vamos, nos vas a contar, pues, todo lo que se vive detrás, ¿no? Cuando, justamente, pues, muchos exigimos, justamente, en lo que pasamos en la pandemia, pero también en el lado de ustedes, ¿no? El que está de dirigir, de ver, de solucionar muchos problemas, y más que todo con esta pandemia en la que nadie estuvo preparado para vivir esta ocasión. Bueno, estamos en el local de Carlos Falcones, Cajuf. Cajuf, anteriormente era Waffles and Coffee, ahora es Cajuf. Aquí estamos, cerquita de kilómetro 29, casi, casi como que llegando a la gasolinera que se encuentra aquí en este sector. Y vamos, prácticamente, a dialogar, mi querida Tang. Y ahora sí, ya con todos los respectivos casos. Hecho. Vámonos. ¿Ya estamos? Sí, es que siempre me gusta hacer eso, a pesar de que se nos realimenta un poquito, pero siempre es bueno. Bueno, hecho. Bueno, este, háblanos un poquito. Queremos, hoy día, tocar contigo el tema de cómo está la situación. Una vez que el gobierno dijo, ahora, sálvese quien pueda, no tanto así, pero bueno, dijo, cada uno es responsable de las acciones. ¿Cómo está la sociedad? Y luego vamos hablando un poquito del emprendimiento, qué tan sostenibles son esos emprendimientos que salieron, cuáles serían las recomendaciones para que se mantengan en el mercado. Y bueno, hablemos un poquito. ¿Cómo ves el panorama luego que el gobierno dijo, salgan, ustedes son responsables de ustedes? Bien, mira, yo, yo nunca saco el cuerpo, creo que me conoces bien y me conocen, hablamos antes de iniciar el programa Trascámaras, de cómo ha sido mi experiencia como director distrital de salud en Ambato. Entonces, me tocó estar al frente de la quinta ciudad más grande del país en cuanto a población. Yo creo que se convierte en la tercera los días lunes, cuando abre feria el mercado mayorista, que es el más grande del país. Vivimos la peor crisis carcelaria de COVID de toda Latinoamérica y la manejamos, los mismos observadores de OPS lo dicen, lo manejamos súper bien. Y yo fui gobierno hasta hace 5 de octubre, hasta hace un mes, más o menos, un poco más de un mes. Pero nunca he dejado de ser estado. Yo siempre he sido una persona muy crítica de cómo se maneja la salud en el país. Y creo que esa fue una de las principales razones para cuando nos llamaron a servir, fuimos. Siempre, porque no puedes estar detrás de bastidores, siempre diciendo, esto hay que hacer, esto deberían hacer, esto no hacen, esto está mal. Y cuando te dan la oportunidad a ti, no hacerlo. Y te lo decía Tayita, Trascámaras. O sea, cuando me llaman a servir, a mí se me vienen dos cosas a la cabeza. La primera es que hay muchísima gente capacitada que ya dijo que no, que definitivamente dijo no. Y la otra es, te están llamando por algo, dejaste sembrado algo en ambato y tienes que regresar. Y así lo hicimos, estuvimos 6 meses y un poco más de días al frente del distrito hasta que definitivamente ya tuvimos que dejarlo. Esto fue una decisión muy meditada. Básicamente lo que motivó a aquello fue la tesis. No quiero que exista conflicto de interés en mi tesis. Estoy manejando un tema muy bueno, validando una especie de prueba que utilizamos nosotros dentro del Centro de Rehabilitación Social para poder contener la pandemia. ¿Cómo veo el tema del sálvese quien pueda, como mucha gente lo dice? Bueno, primero que fue una atadura constitucional. El estado de excepción ya no se pudo renovar, ya no se pudo renovar por orden constitucional. Es imposible. Pero hay que entender algo. O sea, la responsabilidad no se le dio a la gente a partir del 13 de septiembre. La responsabilidad siempre la tuvimos. Con el alcalde de acá, del Carmen, no nos conocemos. He visto cómo actuó, cómo apoyó el sistema de salud. Eso es muy loable. A inicios de la pandemia creo que cruzamos un par de tweets. Cuando yo les decía, antes que salgan los estudios y antes de que definitivamente el COE nacional prohibiera las fumigaciones, decían no hay que fumigar el virus. Pero como no existía información, todo el mundo estaba en pánico, todo el mundo estaba colapsado. En el Carmen, en Ambato, en Rehobamba, en Guayaquil, en todas las ciudades del país se fumigaba. Incluso hasta la gente con riesgos de que le causes una alergia, algunas cosas. ¿Eso ocasionaba riesgos en la salud? Por supuesto. Eran todos riesgos y no existían beneficios algunos en el tema de fumigación, básicamente. Cuando tú fumigas, la fumigación es muy buena para controlar otro tipo de enfermedades causadas por otro tipo de virus. Por ejemplo, el dengue. El dengue acá en la costa es endémico, lo tenemos siempre. Yo creo que de los que estamos aquí, levante la mano a quien no le ha dado dengue. Yo creo que nos dio dengue a todos. A todos nos ha dado dengue. Entonces, para prevenir el dengue, tú no le dices a la gente, enciérrese porque hay una pandemia de dengue. Lo que nadie te dice es que mientras teníamos la pandemia de COVID, Latinoamérica sufrió una de las peores epidemias de dengue. Entonces, lo que tú haces no es encerrar a la gente, decirle que te dé en tu casa, sino que fumigas al vector, a quien transporta el virus. En este caso, un mosquito, un mosquito de la Aedes aegypti. Eso no puedes hacer en la COVID-19, porque el vector somos nosotros. Somos nosotros quienes contagiamos, llevamos el virus de una ciudad a otra, lo llevamos a nuestros hogares, lo sacamos de nuestros trabajos. Ahí también hablábamos de la descontextualización que le hicieron al ministro. Pero, cuando la gente no entendió este tema, mucha gente no entendía que tenía que quedarse en su casa. Mucha gente decía, ya, yo me quedo 15 días, ¿quién me iba de comer? Y no entendíamos que si no te quedabas los 15 días, nos íbamos a quedar muchos, muchos, pero muchos días más. Y fue lo que pasó. Claro, porque al principio lo que se prevía era que era una cuarentena, unos días, máximo un mes, y ya todo volvía a la normalidad. Sí, y no existía la información. Yo creo que la última entrevista con ustedes debe estar circulando ahí. Y les pido perdón, porque yo repetí lo que la información de OMS nos dio, que nos íbamos a enfrentar a una simple gripe. Y mira la simple gripe lo que le hizo a los mejores sistemas de salud del mundo, España, Italia, Alemania, eso colapsó. Entonces, no se diga a nosotros Latinoamérica, especialmente Ecuador, donde falta mucho por hacer en salud pública. Yo creo que es más por gestión que por falta de recursos. Yo veía ayer un reportaje que se hacía del hospital de Guayaquil, se me va el nombre, del IES. Tienen el Teodoro Maldonado Cargo, gracias por tañita. Una bodega repleta de insumos que se caducaron, más de 4.000 litros de alcohol que caducaron en 2018, equipamiento que no se utiliza. Y yo, que estuve adentro, que sé la burocracia, yo te puedo decir que eso probablemente fue papeles, que eso probablemente fue una firma, que eso probablemente fue un informe técnico, un informe técnico que a alguien no le dio la gana de hacer, y se cayó el proceso, y entonces nadie se quiere hacer cargo, porque es un montón de plata lo que está ahí. Y lo que hace la gente es esperar que se vaya a la próxima administración. Entonces, cuando yo salgo del distrito en octubre, yo salí sin que nadie me lo pidiera. En la evaluación que nos hicieron, una muy buena gestión, no lo digo, no trato de alabarme, pero los indicadores los dicen. Estamos en una pandemia, la gente se va a contagiar, hay gente que va a morir. Sin embargo, nuestra gestión, Ambato, fue una de las mejores ciudades del país. Yo lo mantengo, lo repito, creo que fue el verdadero modelo exitoso que tuvo Ecuador en cuanto al manejo de la pandemia, con los pocos recursos que teníamos. Ahora, no digamos gobierno, no digamos Estado, digamos que al MSP, rejámonos estrictamente al ministerio, se le pedía muchísimo, pero muchísimo, le exigían muchas cosas, y yo decía, bueno, si supieran que uno está acá adentro, nuestros profesionales temerosos de trabajar sin prendas de protección. La Constitución, la Ley Orgánica de Salud, la LOCEP, el Código de Trabajo, te dicen que tienes que darle todas las prendas de protección porque si no ellos tienen todo el derecho de no trabajar. Tú tienes dinero, porque eso yo no puedo mentir, el Estado, el gobierno nos dio dinero, cuando yo llegué encontré recursos, presupuestos en el distrito, pero la otra parte, que es quien me tiene que vender los insumos, no quería, no quería someterse a los procesos de contratación pública. No les convenía hacer una subasta inversa, que es literalmente eso, en una subasta tradicional tú sabes que el que más puja, el que más pone plata es el que se la lleva. En contratación pública no es así, en subasta inversa tienes que hacer una puja hacia abajo, tienes que irte bajando de precio. Y en un mercado explotado, con la gente temerosa, un país, como lo decía el doctor Juan Carlos Evo en su momento, con un sistema de salud apagado, iluminado con una vela, él se posesiona el 20 de marzo creo, y yo llego el 27, llego 7 días después de San Bato, y creo que todos nos encontramos lo mismo. Pero gran parte, gran responsabilidad lo tienen los proveedores. Eso es que guardaron los insumos, esperaron que se inflaran los precios, y aún así no querían vender. Y querían que violáramos la ley. Decían, si me pagas por adelantado, te vendo. ¿Cómo te voy a pagar por adelantado? No puedo. Entonces, pese a todo eso, hicimos la gestión necesaria. Teníamos una ciudad con 26 centros de salud, con un centro de rehabilitación social, el mercado mayorista más grande. Decían, en este caso, pues, el distrito de salud, ¿no? Están en sus manos toda esta responsabilidad. Correcto. Y, como tú lo decías, atados también de manos, porque los proveedores tampoco les facilitaban los productos necesarios, los implementos necesarios. Fue muy duro, fue muy duro. Y al otro lado tenías ciudadanía, autoridades, autoridades no de gobierno, sino de elección popular, que te pegan, te pegan. Pero aquí, algo que quedó muy demostrado, y yo quiero que entiendan, yo no soy de ningún partido político. Si yo tengo que definirme con alguna camisa, yo soy un melecista. Siempre lo he dicho. O sea, no me paso de ahí. Pero la prensa, mucha prensa, no cumplió su rol en esta pandemia. Y no la está cumpliendo, porque seguimos en pandemia y no la está cumpliendo. Mintieron en muchas cosas, omitieron en otras, y se centraron en cosas que está bien descubrirlas, como las compras con sobreprecio, el tema de los carnés de discapacidad, perfecto. Pero hay prensa que te vende un titular amarillista con tal de vender, con tal de tener likes, vistas. Y cuando tú vas a la lectura de la noticia, todo está mal sacado, descontextualizada. Cuando a mí me sacan la noticia del Centro de Rehabilitación Social del Dambato, sacan dos meses después, cuando nosotros ya teníamos controlado. Cuando íbamos en 58 días, de no tener sintomáticos respiratorios. No sacan que el 68% de infectados en la cárcel de Abate, el ministerio no dice nada. Y luego te metes a la noticia y los números de reglas de tres, te salían 42%. Entonces, o sea, si vas a desarrollar una nota, aunque seas la bien. Fueron momentos muy duros. Ecuador está acoplándose con lo que tiene. Lamentablemente, la solución y la peor causa para que esto continúe se encuentran en el mismo punto y es el ciudadano. Así es. Entonces, si el ciudadano hace caso, se distancia, usa su mascarilla, se lava las manos, se desinfecta, no va a visitar a nadie, se deja de andar chupando en la calle, se deja de andar de farra. Cumple con responsabilidad. Cumple, pues entonces él, que es el vector, no va a seguir transmitiendo el virus. Pero si él hace todo lo contrario, lo va a transmitir. Y esto se va a ir de largo y nuestras unidades de cuidados intensivos van a seguir ocupadas. Y ya no está, ¿no? Porque ya hay repunte. Es que iba a pasar. Iba a pasar, iba a pasar. Y de la raíz de los feriados que ha habido, pues, mucha gente salió. Sí, es que lamentablemente en Ecuador existe clase rica, existe clase media, existe clase pobre y existe clase miserable. Pero todos dentro del mismo saco, dentro del mismo saco llamado Ecuador, somos un país pobre. Sí, lamentablemente. Pese a que tenemos recursos naturales invaluables, algunos casi que infinitos, somos un país pobre. Y al ser un país pobre, nuestros determinantes de la salud se ven reflejados. Somos pobres educacionalmente, culturalmente, y eso te conlleva a que la gente pobre, miserable, salga a trabajar. Porque quizás el rico se queda en su casa, tiene su televisión, tiene Netflix, tiene internet, tiene su nevera llena, cuando se le vacía va y la vuelve a llenar. Usa una mascarilla adecuada, una mascarilla buena, que si filtra, no usa un pedazo de tela. No está expuesto en una plaza, quizás descalzo, 12 horas sin comer, esperando que alguien le compre un dólar de habas. ¿Entiendes? Esa gente tiene que salir. Entonces, a mediados de pandemia tú entendías, tú entendías o veías que gente decía, pero ¿por qué salen? ¿Por qué llenan las plazas? ¿Por qué se han volcado los comerciantes a las veredas? Bueno, uno desde la salud pública lo entiende, pero quizás hay gente que no lo entiende. Que esa persona, si no sale, 3, 4 días no va a comer. Y ese es otro problema de salud. Gente que no trabaja, no come. Es otro problema de salud. Te van a llegar niños desnutridos, niños que ya están desnutridos y se te van a descompensar. La tasa de embarazos subió, la tasa de embarazos de alto riesgo obviamente que subió y son gente que tú sabes que ha subido indicadores, pero que no están registrados. Porque en pandemia no podía salir. Sorprendentemente, de los hospitales desaparecieron los pacientes fracturados, desaparecieron los abuelitos descompensados. Y todo era COVID. Todo era COVID. Actualmente, ya puedes decir, tengo camas para otro tipo de patologías, tengo espacio para otro tipo de patologías y nada, seguir haciendo, empezar a hacer lo que no se ha hecho. Empezar ya a hacer estudios de seroprevalencia dentro de las ciudades. ¿Qué es un estudio de seroprevalencia? Empezar a coger una muestra al azar, dependiendo de la población de tu ciudad y correrle pruebas rápidas a anticuerpos. Si es posible, pruebas de quimio-luminiscencia para hacer un conteo total de anticuerpos y saber qué capacidad o qué cantidad de gente de tu ciudad ya se enfermó, cuántos susceptibles te quedan. En base a eso, tú puedes sacar y tomar decisiones. las restricciones, ¿cómo las mantengo? España, por ejemplo, cuando hizo su estudio de seroprevalencia, creo, si no me falla la memoria, fue en abril-mayo, ellos corren pruebas, tres ciclos, cerca de 60.000 pruebas en toda la población. El apocalipsis que vive España, su sistema de salud totalmente colapsado, su sistema financiero del país, colapsado, ¿y sabes cuánto alcanzaron de seroprevalencia? 5%. ¿Qué quiere decir eso? 5%, personas que ya se infectaron, solo con el 5% de los infectados de la población española les colapsó el sistema. Quiere decir que el 95% restante que todavía se puede infectar, todavía se puede infectar. Entonces, o hace escaso, ¿sí puedo decir malas palabras? ¿Sabes que se me escapa? Ponle pito, por favor. O hace escaso, o esto se va a la conchichina. Y eso, si eso pasa en un país desarrollado, le va a pasar y le va a dar mucho más duro a un país latinoamericano. Ahora, al ser un país pobre, no compites contra las potencias, porque quizás reunimos por ahí nuestros, rompimos el chanchillo, como Estado, como gobierno, reunimos dinero y decimos, bueno, tenemos dinero para comprar prendas de protección. Estados Unidos bloqueó la salida de mascarillas de su país. La Unión Europea hizo lo mismo. ¿A quién le compra si no hay quien te venda? Francia le hizo una compra de mascarillas a China y en el aeropuerto donde hicieron parada técnica del avión, llegó un representante del gobierno estadounidense y con plata se le llevó el avión cargado de mascarillas a Francia. Una cosa terrible, imagínate, el que más tiene dinero es el que se puede comprar y se puede salvar. Y si tú eres un país pobre, no importa cuántos ricos tengas dentro de tu país, si tu país en balance es un país pobre, no puedes competir internacionalmente. Y lo mismo va a suceder con lo de la vacuna, ¿no? ¿Cómo tú analizas esa situación? Bueno, todos estamos esperando esto, lo de la vacuna, vemos noticias de que muchos laboratorios, hasta, bueno, hasta cuestiones políticas hay en estas situaciones. ¿Cómo tú analizas esta situación de la vacuna? Mira, nunca una pandemia ha tenido un mejor contexto para crear riqueza y pobreza al mismo tiempo. Nunca, no ha existido. La fiebre española creo que fue una de las peores, pero no tiene el contexto financiero que hoy tiene el mundo. Hoy existe Forex, hoy existe la bolsa de valores, hoy existen países muy ricos, hoy el 5% de la población tiene el 80% del dinero del mundo. Eso no existía en aquellas épocas. El tema de la vacuna, hay vacunas que se están corriendo, Pfizer es la única que acabó ya el ciclo 3, aseguró un 95% de efectividad, hay 80 pacientes de 46.000 creo que se enfermaron, el resto muy bueno, con dos dosis. Ellos aseguran que 1.5 millones de dosis van a estar producidas hasta diciembre y que el próximo año serán cerca de 1.500 millones de dosis. La población del mundo son cerca de 7.500 millones y por ahí van subiendo. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Se van a vacunar primero las potencias mundiales. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Es que tenga más dinero. Medio raro. Sí. Ecuador, a través de su ministerio ha hecho gestiones, en eso sí, están adelantados, han hecho convenios con todo el mundo porque es lo que te toca hacer cuando eres un país pobre. O sea, cuando eres el pobre del grupo, te toca decirle Over, préstame 5, Tanjita, préstame 5. Préstame un dólar y nunca regreses. Exacto. Por último, si ya no tengo 5, empiezo a prestar de uno en uno y por ahí me sale. ¿Ya? Pero yo te aseguro que Estados Unidos no tiene ese problema. Estados Unidos dice la primer lote, venga para acá. Rusia produjo su propia vacuna, no hay estudios, lamentablemente. el medicamento que producieron tampoco tiene estudios y es complicado porque quizás tú puedes hacer gestión para traerlo, pero al no tener estudios, comités de ética te caen encima. Claro. Quizás sí te salva el medicamento, pero si no tiene evidencia científica no sirve. Sí, justamente eso leían que como este virus pues va mutando puede ser que ya la vacuna te sirva, pero con lo que va mutando el virus no sabemos que te vuelva a dar el virus. Entonces, esa situación también se puede presentar o no? Sí, sí, o sea, todo virus, en este caso el COVID, perdón, el SARS-CoV-2 que es productora de la enfermedad de COVID-19 se ha demostrado que ha mutado, acá nosotros teníamos hasta el mes de abril cerca de tres cepas. El último estudio que hizo la San Francisco nos mostró que estaban circulando cerca de seis cepas acá en Ecuador. Me imagino que deben haber más. ¿para cada cepa es una vacuna? Dependiendo del tipo de vacuna como lo produzcas. Si es que estás metiendo el virus atenuado, si es que estás metiendo una fracción vectora del virus, depende del tipo de vacuna que estás produciendo. Si metes el virus atenuado tienes muchas más probabilidades de desarrollar para toda esa cepa, pero cuando metes vectores atenuados ahí sí puedes decir que tienes un poco más de inmunidad cruzada para otro tipo de virus. Pero una realidad de inmunología la mejor al momento la que más esperanzas le ofrece el mundo es la de Pfizer. Es la de Pfizer y es una colaboración entre privada y el Estado inglés. Veamos cómo nos va. Esperemos que tengamos la vacuna en mayo o junio nosotros acá. Yo creo que para esa fecha será cuando llegue. Y esperar. Mientras tanto no hay vacuna. O sea, te repito, la mejor forma de controlar este tema es a través del vector. Controlas el vector tienes controlada el virus. Por eso se llama control vectorial las estrategias del MSP cuando sales a fumigar. Entonces controlamos el virus. ¿Cómo haces si ya no tienes estado de excepción? Claro. ¿Cómo haces? Es complicado. Algunas me entrevistaban en Ambatu y me decían doctor pero métale preso a los infractores. Imposible compadre. Yo tengo una cárcel diseñada para 400 personas. Ahorita ya tengo 618. Con 618 me revienta la crisis carcelaria a mí en Ambatu. Si yo meto a cada infractor lo más probable es que allá va a ir y se va a contagiar. Se va a contagiar. Que se va a empeorar el sistema de salud. Esa no es la solución. Esa no es la solución definitivamente. La solución es que de alguna forma yo creo que ya milagrosa la ciudadanía entienda que esto no es un juego. Esto no es un juego. Lo que dijo Cintia Aviteri el otro día es la verdad. Tú puedes tener plata pero cama UCI no hay. Claro. Así es. Cama UCI no hay. Y ojo que haya una cama UCI no te asegura que vas a vivir. Una persona que entra a UCI ya va de ahí con 35 a 40% de posibilidades de morir. Entiéndanlo bien y se los digo viéndoselo a la cámara 35 a 45% de posibilidades de morirse solo por ir a UCI. El hecho que esté UCI no significa que se va a salvar. Familiares míos murieron en UCI 20, 21 días y pueden fallecer. Entonces la solución no es tener más cama UCI no es poner mil camas UCI como hicieron en Honduras. También es la responsabilidad del gobierno porque ahora también ya han aprobado que algunas instituciones educativas ya puedan retornar a clases entonces es como un dilema. Mira yo estuve en la última reunión de la mesa técnica de Ambato el día jueves y conversaba cuando salió este tema de que ya algunas entidades educativas regresen yo les decía todo el mundo hablaba pero es que los niños no se ponen la mascarilla y es que los niños no hacen caso y bueno el tema epidemiológico es mucho más grave que eso. El tema epidemiológico es que nosotros sabemos que las familias de Ecuador en promedio están conformadas por mamá papá en muchos lugares no es así y dos hijos cuatro personas cuando tú reactivas la educación estos dos niños salen de casa y uno tiene que llevarlos al colegio entonces estás reactivando el 75% de un conglomerado es número uno cuando tú llevas a un niño a un aula estás creando poblaciones rebaño tú le puedes poner distanciamiento social todo lo que tú quieras pero si la aplicación así que es la que implementó el gobierno en cooperación con el Banco de Desarrollo Interamericano te dice que un factor de riesgo es que estés a menos de dos metros de distancia con una persona por más de diez minutos tener a un niño encerrado en aulas que muchas instituciones públicas no ofrecen las garantías de que haya correcta circulación de aire que hay una correcta entrada de sol que estás creando poblaciones rebaño ¿qué me interesa saber de esa población rebaño? primero de ahí quién ya se infectó para saber que puede tener cierta inmunidad segundo quién no se ha infectado porque él es un susceptible y él es un riesgo entonces yo creo que epidemiológicamente aún no es el momento si me hablas desde salud pública la educación forma parte de un determinante de la salud está comprobado que la educación virtual no tiene impacto como lo tiene una educación presencial ¿qué pasa con eso? que vamos a tener un retraso en cuanto a la obtención de un objetivo del desarrollo sostenible como es la educación probablemente de 20 años vamos a retrasar yo considero que los niños deben regresar a las aulas con parto cuando yo saco mi promedio de la balanza digo bueno aquí está lo epidemiológico acá está lo de salud pública aquí está lo del desarrollo sostenible acá está mi criterio como padre yo tengo una niña de 7 años que debe ir a la escuela si me preguntas yo haría una prueba si mi hija ya tiene anticuerpos la mando si no tiene anticuerpos no la mando y me comprometo un poco más como padre en educar a mi hijo eso lo puedo hacer yo que tengo internet que tengo computador en las condiciones mucha gente del país no lo puede hacer y ahí viene otra parte más el ministerio de educación es el ministerio más grande de todo el de todo el estado es el que más servidores tiene y obviamente son cerca de 2 millones de niños que se educan en el país dile tú se van a reactivar solo el 10% de 2 millones estamos hablando de 200 mil personas 200 mil niños 200 mil yo sé que de esa población total el 1% me puede desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico el 1% de 200 mil estamos hablando de 2 mil 2 mil niños pueden hacer síndrome inflamatorio multisistémico de esos un 10% me van a requerir una cama UCI pediátrica promedio 200 niños ¿tiene el estado ecuatoriano 200 camas UCI para soportar esos niños? quizás no ok entonces si hay que medir un poco más ese tema como país subdesarrollado necesitamos requerimos que nuestras generaciones que se van integrando y se van volviendo económicamente activas poco a poco vengan con la mejor educación posible que estar un año dos años en educación virtual sin que nuestros maestros tengan la experiencia la formación para hacerlo quizás no es la mejor opción pero exponer a toda una población es un riesgo mayor y ahí sí tú tienes que balancearte y por eso la decisión es correcta el gobierno se la deja a los padres de familia entonces tú tienes que asesorarte tienes que involucrarte la gente dice esa vaina del COVID es una mentira y no me interesa o ya si me muero ya que he hecho ya vida igual de algo le de morir sí brother muérete tú pero no jodas al resto de la sociedad lamentablemente sí entonces es un tema complicado ahora que estoy fuera del gobierno lo hablo abiertamente dentro del gobierno yo también he sido muy crítico he sido muy crítico me desapegué creo que por eso logré formar coyuntura con todas las autoridades de mi ciudad y mi provincia cuando yo llegué la gente veía política por todo lado entonces yo le dije a ver un ratito yo sí me leí la carta de Ottawa la carta de Ottawa que es la que la que impulsa la promoción de la salud desde el año 1980 y tanto sí ahí dice los saludistas tenemos que ser impulsadores conectores con las autoridades políticas religiosas con todo el mundo para tratar de lograr un correcto nivel de salud tenemos que entender que la salud es transversal la salud no es lineal no es que yo soy salud y listo la agricultura necesita salud porque si tú utilizas un pesticida categoría 5 en franja roja y te intoxicas y esa vaina sale con libre venta me va a causar un problema de salud la minería no controlada desde el punto o la opinión de salud me va a causar un problema de salud entonces son todos los sectores un eje transversal salud tiene que estar en todos los puntos como un eje transversal hacia las distintas actividades que se pueden cumplir en un país eso no se entiende eso conlleva dinero desde hace muy pocos años atrás en Ecuador se exige un técnico en salud ocupacional o médico de salud ocupacional dependiendo de la empresa y la gente no quiere porque eso es plata y la gente no quiere prevención de riesgo porque es plata sí pero igual no existe una ley tan fuerte como existe en otros países cuando existen accidentes laborales pero por un accidente laboral o por una enfermedad laboral la gente se jode y deja de trabajar entonces salud es un eje transversal cuando nosotros lo entendamos y se ejerce una política fuerte no digo que no se ejerce en el momento no se hizo en el pasado se ejerce una política fuerte de control de que se observe a salud a la salud pública sobre todo dentro de todos los niveles orgánicos y productivos del país créeme que vamos a desarrollarnos como sociedad pero mientras sigamos ignorando los temas de salud que tienen que ser tomados en cuenta va a seguir pasando lo que sigue pasando los carnes de discapacidad se van a seguir dando el mejor postor porque los discapacitados no pasa nada es un grupo menor hay historias para contar el VIH va a seguir creciendo dentro de las comunidades homosexuales vamos a seguir teniendo embarazadas adolescentes porque no nos interesa porque si la adolescencia de estos tiempos ya no los vamos a poder cambiar no pasa nada no son problemas de salud que hay que intervenir problemas sociales bueno partamos ahora otro punto un poco más dichoso así que emprendedores estamos en cámara abierta José sí emprendedores pilas vamos a hablar ahora de emprendimientos que hicieron dentro de esta pandemia cruzaron brazos o se activaron como aprovecharon el tiempo muchos nosotros aprendimos ahora sí a freír huevo a calentar agua mira tú a barrer el patio ya aprendimos todo eso me consta me consta porque veía los videos al señor o bueno no sé si solamente para el video es un arte hermano y una mujercita acá que no le voy a decir quién es ya aprendió a cocinar arroz gracias a la pandemia eso también es un arte también a mí me preguntan en ambato que cómo es que no sale el arroz rico que en la costa es costa bueno en realidad no es fácil a ver qué te digo mira tengo un familiar no sale mira tengo un familiar que vivió muchos años en Quito la pandemia lo mudó con toda la familia acá el Carmen y el arroz no le queda igual que en Quito o sea le queda malo el arroz acá porque se acostumbró ya al clima de Quito toda la comida que ella hacía era clima de Quito que la empanada que el huevo frito que el arroz que lo que sea incluso hasta el agua le queda mal no sé bueno toda la huervida es mala sí entonces eso también es parte importante saber cogerle ese tino pero bueno vamos al punto de los emprendedores muchos dijeron ay qué hacemos yo por ejemplo en casa vendimos ají y se quedó ese proyecto sigue dando vuelta está el ají popular el criollo de Manaví delicioso luego agregamos sí ahí está testimonio por favor y luego fuimos había una que estaba que se podría la fruta maracuyá ah ya hagamos ají de maracuyá inventemos inventamos propusimos chévere ají de maracuyá aguacate también había aguacate hicimos guacamole había que había excedente de verde por ejemplo en esos días hicimos de empanadas bola de maní un poco de cosa luego estaba que se podrían unas piñas que nos habían regalado hagamos ají de piña entonces mucha gente al igual que yo al igual que Tanjita que ya tiene su emprendimiento desarrolló canalizó su energía y dijo pues vamos a darle por acá porque de algo tengo que vivir ahora hoy en día si bien vemos que hay muchos proyectos en el mercado tanto así como lo estamos haciendo nosotros si bien empezaron frente a la pandemia por una necesidad por la necesidad de conducir energías para otro lado el tiempo que les daba ahora como yo puedo sentar bases para que este proyecto que hoy hice sea vender empanadas sea freír huevos sea lo que sea como dure perdure porque si bien hoy en día hay mucho en el mercado la señora vende empanadas la señora vende empanadas la señora vende empanadas como hacer que todo esto perdure ok es una excelente pregunta y lo hablaba yo creo que hace unos tres días con unos amigos en Bato a ver yo inicié un un emprendimiento y quiero que ese emprendimiento dure porque me ha ido relativamente bien primero no te comes la plata yo sé que iniciaste un emprendimiento porque necesitabas un ingreso extra pero debes pagarte a ti primero esta es una frase que tú la vas a escuchar mucho en conferencias en redes de mercadeo la vas a escuchar de Robert Kiyosak la vas a escuchar de un montón de gente pero págate tú primero yo descubrí a mis 28 años el año anterior nomás porque es que mi madre era pobre es pobre y si yo no meto mano va a seguir siendo pobre y se va a morir pobre y es por la sencilla razón que comete el error que comete el 90% de los latinoamericanos y es que no se pagan ellos primero digamos que tú tienes un trabajo fijo o tu emprendimiento te da mil dólares de ingresos de ganancia y tú tienes mil dólares pero pagas luz Netflix teléfono colegiatura comida riendo ta 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 y se te van mil dólares hijo madre entonces le pagaste a todo el mundo menos a ti salí bien quedé bien con las deudas pero no pienso en mí y conviertes eso en lo que Kiyosaki llama el círculo o la carrera de la rata estás dando ahí es como eres eres un hamster dándole la vuelta a la ruedita pues madre esta vaina cuando se va a acabar cumpliendo un ciclo oye y la gente no lo ve pero se queda ahí un año cinco años diez años veinte años y va prestando a veces para pagar y prestando y paga pagate tú primero a qué me refiero aplica los principios de un libro maravilloso que yo lo descubrí muchas veces me lo recomendaron y a mí me daba pereza ir a comprarlo y cuando lo compré lo leí y luego lo escuché llevo en pandemia yo viajo todas las semanas fines de semana vengo a ver a mi esposa que vive acá en el Carmen y me lo escucho ya sea de bajada o de subida ya lo terminaste lo terminé y todas las semanas lo repito cogiste el lapicero le metiste al casete y vuelta metiste la casetera ese libro se llama el hombre más rico de Babilonia y el hombre más rico de Babilonia te dice pájate tú primero de todo lo que ganas el 10% te pertenece de todo lo que ganas el 10% es tuyo si ganas 10 dólares un dólar es tuyo no es para la deuda no es para el arriendo no es para zapatos nuevos no es tuyo ¿de acuerdo? tú ves lo que hace lo guardas que es lo más lógico lo ahorras si empieza a ahorrar págate tú primero la gente dice Yoshi ¿qué pasa si los mil dólares ni siquiera los mil dólares me alcanzan? yo digo bueno estás gastando mal porque si estás gastando más de lo que ganas sorpresa no tienes ahorro tienes deuda sorpresa eres pobre sorpresa eres un ratón que sirve para las grandes empresas que te dan cocina, refrigeradora, juguetes todo en navidad y te dicen para el próximo año así anden en un carro lujoso correcto si estoy tapando baches abriendo uno cerrando otro sigo siendo pobre exacto no te sirve nada tener un teléfono no importa que tengas un helicóptero aclaro no importa que si tenga un helicóptero varios carros estacionados en mi casa pero ando siempre tapando hueco exacto hay gente que tiene muchas cosas pero son pobres y eso es así entonces mi consejo es que a esta gente que emprendió yo no emprendí en pandemia por un tema ético y yo se lo dije a Fernanda cuando ella sale ella era para los que no saben Fernanda mi esposa era mi jefa cuando yo era rural ah tienes razón entonces me vacilé a la jefa me casé entonces ella sale del ministerio en este tema de recortes que hubieron yo estaba en Ambato como la máxima autoridad de salud de la ciudad me dice quiero emprender y vender mascarillas y yo le dije no lo haga no lo haga porque usted todavía está dentro del ministerio de salud pública y hay un conflicto de interés claro no lo haga me dijo pero no no lo haga porque yo no quiero hay un tema ético que no se puede entonces pudimos emprender en muchas cosas yo tuve oportunidad de emprender en un montón de cosas mientras estuve allá en Ambato no lo hice porque tenía un compromiso mayor yo soy consciente que de empleado no se gana plata y créeme que en el sector público es en el sector donde honradamente no vas a hacer plata lo puedes hacer de otra forma pero yo les decía el día que fue a entregar la declaración juramentada yo decía vi mi declaración juramentada con la que entré y vi con la que salí y dije buena madre yo tenía más plata en marzo de la que iba teniendo uno más gana más gasta entonces primero emprendedores páguense ustedes primero páguense ustedes busquen la forma de guardar el 10% a ver eso te iba a decir ¿cómo me pago? porque sencillo claro porque a veces también cuando iniciamos un negocio o sea conlleva gastos y muchas veces no vemos los ingresos como para pagarse uno mismo porque toca invertir reinvertir eso es si es que lo haces porque el error del emprendedor es que invierte en un emprendimiento momentáneamente hasta que la cosa medio se nivela y luego lo deja ahí aplica la ley de Pareto aplica 20-80 20% de lo que te produce el emprendimiento es para lo que tú quieras el 80% tienes que reinvertirlo y si yo te digo que adicional tienes que guardar 10 realmente ese 20 no es 20 es 10 guardas 10 o sea del 100% que te produce tu emprendimiento 10 es para lo que tú quieras 10 tienes que guardarlo y 80 tienes que reinvertirlo pregúntate tú que estás emprendiendo si realmente hubieses hecho eso durante los 8 9 meses que llevamos de pandemia hubieses reinvertido el 80% de todo lo que te produjo tu negocio tendrías un negocio más grande ahorita tendrías un mercado más grande échale suma ¿qué hiciste? sí entonces ponte a sacar cuenta que hiciste con la plata porque si te estabas pidiendo cada rato pollo broster con los rapiditos con los enviados con los delivery con los delivery bueno esos manes hicieron plata a costilla tuya y no es que está mal tampoco sí porque tú sacas cuenta tú mandas a traer un arroz con carne asada te vale 5 dólares y él un dólar un dólar y medio dos dólares y él te cobra un dólar pone un dólar él se te está llevando el 20% más 20% más de lo que realmente cuesta una comida bueno sigamos con el tema entonces me dicen Joshua pero entonces para eso no emprendo pues yo solo voy a poder utilizar el 10% es que no tienes que emprender tienes que meterle más leña al fuego ¿ya? ok y si yo me metí a un emprendimiento porque mi emprendimiento tiene que generarme 200 dólares que cuesta mi rienda si 200 dólares es el 10% de lo que puedes utilizar significa que tu negocio tiene que generarte al menos 2000 dólares ¿y cómo hago eso? si estoy vendiendo empanadas vende más ¿vendo más o le subo el precio a la empanada? sí la gente tiene miedo a subirle el precio a las cosas ¿ya? si no es que si le subo el precio no me van a pagar la frase típica la frase típica que yo escucho en tu lugar es que en esta ciudad no pagan más que eso falso brother falso muestra aquí Cajuf estamos en Cajuf así es Cajuf se llena que se llena full todos los días o bueno menos lunes porque no está abierto tú para venir a comer donde caro necesitas plata y claro necesitas 10 dólares para comer algo así como que normal y no estamos diciendo que es caro sino que digamos que es normal porque el producto que brinda requiere ese valor de inversión ahora yo lo digo siempre no es que no puedas venir a comer acá ¿sí? puedes necesitas venir a comer acá te lo mereces una estrategia de como yo sobreviví 10 años siendo pobre en Ambato de como me me metí en la cabeza y me volví un un sesudo de que tenía que ser médico y que tenía que ser médico y me pasaron un montón de cosas compadre que si te las cuento nos vamos de largo con decirte a mis 25 años yo había quebrado dos veces y tenía más de 16 mil dólares en deudas a los 25 años wow entonces hubo una estrategia es que yo todos los días me guardaba un dólar todos los días guardaba un dólar vivo o muerto comieron o no comieron me guardaba un dólar al final del mes tenía 30 dólares y con esos 30 dólares yo me iba a un local de comida que hay en Ambato donde llega el presidente de la cámara de comercio de Ambato donde se sientan los principales gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito de Ambato donde llegan los dueños de las carrocerías de Ambato yo hablo mucho de allá porque allá fue donde me eduqué me crié y allá hay industria textil industria automotriz agrícola ganadera florícola de frutas un montón y yo llegaba yo sabía que ellos llegaban viernes 8 de la noche yo viernes 8 de la noche estaba ahí en ese local me ponía la mejor ropita que tenía iba bien lavado bien planchado bien peinado llegaba yo no faltaba los viernes yo todos los viernes me comía y ahí digo agarré el gusto por la carne entonces empecé a comer un bife empecé a probar un riway diciendo esta vida a mí me gusta cómo hago para quedarme acá y para poderme comer eso créeme que unos dos días atrás probablemente no habré comido pero lo lindo de eso era que yo estaba ahí no comiendo aunque la comida era rica pero yo me echaba para atrás y yo escuchaba comenzaba a los gerentes cómo esa gente pensaba cómo hablaban y tenían muchísimo dinero y siempre querían más pero es que esa vaina es avaricia es ambición llámalo como tú quieras pero yo lo que sí puedo decir que no era es mediocridad 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 es quedarte en el punto donde tú estás yo entonces ir en su zona de confort sí yo soy muy risueño me río me llevo chévere yo bromeo con todo el mundo me sale mi sal y mi pimienta manaba cuando estoy en ambato con la gente la gente se ríe yo le pregunto oye cómo te trata la vida me dice es bien y tu mujer ah no mejor te cambio la respuesta porque no me trata bien la vida entonces me va bien pero alguien a la gente que yo no tolero es a la gente mediocre y yo la saco de mi vida a veces la gente no la entiende me dicen idiota intolerante jodido desgraciado maldito infeliz muspa un montón de cosas pero es que los traidores los ladrones los estafadores la gente que está dispuesta a hacerte daño todos ellos comparten una característica en común y es que son mediocres cuando tú toleras la mediocridad estás destinado al fracaso cuando tú dices ay que me robaron el carro fue culpa mía porque lo dejé ahí y no lo revisé exacto ahora tú me dices ah ahora entiendo lo del tema del 10% ok un mediocre se come todo lo que el negocio le produce y al final termina sin emprendimiento no sabe en qué momento terminó de vender la licuadora porque ya no tenía más plata para seguir produciendo no sabe en qué momento yo no le alcanza para comprar 5 litros de leche de ser batido y lo que hace es deshacerse y dice ah es que esto no es para mí es que esto no no está diseñado para mí es que la vida es injusta conmigo la vida es injusta con todo el mundo créeme que la vida es injusta con todo el mundo o sea el que piensa que la vida en algún momento le va a decir ay ahora si te toca a ti no no está loco la vida es injusta para todo el mundo y si tú te quedas ahí esperando que baje que venga la lotería porque dicen ay cómprale el guachito por favor y el mediocre es sufre de victimitis vive en victimilandia o sea tiene de todo esa gente yo trato de sacarla y pregúntate tú que emprendes si te gustaría tener un mediocre habitante de victimilandia enfermo de victimitis dirigiendo tu negocio tu emprendimiento te gustaría probablemente la respuesta es no entonces porque tú te permites ser esa persona tú no le encargarías tus hijos tu familia tu hogar tu empresa a alguien así pero resulta que al frente de tu familia tu empresa tu negocio estás tú y tú estás siendo algo similar a un mediocre entonces si yo te digo que ahorres el 10% vas a ahorrar el 10% si te digo que apliques ley de pareto 20-80 vas a aplicar ley de pareto si te digo que tienes que salir a vender más vas a salir a vender más y dices Joshua ¿y tú en qué vas a emprender ahorita que ya no eres nada del gobierno? bueno yo voy a regresar a las redes de mercadeo ok ¿y qué necesito para estar contigo en la red mercado? primero brother deje todas las excusas en la casa porque si las trae le va a ir mal le va a ir mal conmigo acá yo no tolero la mediocridad me gusta mucho la puntualidad me gustan muchas cosas que te van moldeando te van moldeando pero tienes que entender algo tu negocio va a crecer tu emprendimiento va a crecer en medida que tú crezcas va a crecer en medida que tú crezcas si la gente hay un error de concepto tan grande que es por eso que fracasan nuestros emprendedores la gente fracasa en el emprendimiento porque dicen yo voy a ser emprendedor porque quiero ser libre perfecto lo hable si el problema es que la gente sale y confunde libertad con libertinaje y piensa que como eres independiente no tienes que trabajar mentira cuando tú emprendes te das cuenta que cuando eras empleado trabajabas 8 horas y te querían hacer trabajar más tiempo le ponías más la cara al jefe le decías págame tiempo extra ¿tenías feriado? no tenías feriado cuando eres emprendedor que lindo hermano si usted quiere emprender tenía seguro médico si usted quiere emprender primero tiene que saber que va a trabajar al menos bajito 12 horas 12 no va a trabajar menos segundo ah es que no tengo jefe sí pero el jefe ahora es usted y usted tiene que mandarle al peor empleado que usted puede haber tenido usted mismo uno mismo y por lo general si uno no fue buen empleado no va a poder ser buen jefe cuando uno hace caso cuando uno es buen empleado puede ser buen jefe ¿sí? tercero le va a tocar aprender conocimientos habilidades que usted en este momento no tiene ¿sí? le va a tocar aprender a vender por ejemplo mantener una cosa en conversación que es lo más trágico para todo el mundo y en su cabeza ¿vender? ¿yo de vendedor? no a mí me decía mi hijito a usted le habría ido mal en la medicina como para que esté vendiendo toallas sanitarias y yo lo tenía conversado con una hermana que es como mi hermana María Belén si me estás viendo un saludo en Ambato y le decía acuérdate yo andaba con mi bolsito de toallas sanitarias en las calles de Ambato acuérdate venga lleve la toalla lleve la toallita a mí me decían uy es que esa toalla es muy grande no señora vea esto se queda yo sacaba mi calzón porque tenía un calzón tipo payaso sacaba mi calzón del portafolio y me lo subía hasta la rodilla le digo mire esto se saca así se hace aquí saca la tirita tac 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 y mire que bonito oye esa gente creo que de la risa me compraba pero yo vendía mira que bonito yo vendía tallas sanitarias entonces tienes que aprender habilidades cuando haces todo eso ¿ya la hiciste? no todavía no la hiciste luego de eso tienes que disciplinarte financieramente y la disciplina financiera lo más duro también otra parte dura es dura porque siempre pensamos que olvídate si ahorramos no nos alcanza más olvídate de comprar ropa cara como te gustaba cara yo aquí no cargo nada caro hazte la camisa vas a tener que olvidarte de comprar al menos dos años si tu negocio tu negocio va a fracasar o a rendir frutos a los dos años no vayas a pronunciar la palabra viajes renuncia a viajes porque Tanjita se va a molestar Tanjita le gusta viajar no te digo que no te des un lujo no te digo que no que no hagas esta práctica de cada 30 días o cada fin de mes celebrar lo que has conseguido un tipo de motivación si pero no te gastes y si yo ya voy cumpliendo un año ahorrando el 10% de lo que gano ¿qué hago con esa plata? inviértela haz que trabaje para ti ¿qué hago con esos 365 dólares? me la gasto no hagas lo que hace compro el regalito para los sobrinos no hagas lo que hace la gente con el décimo se la gasto es que con el décimo pago y con el décimo acá no y hay muchas empresas que te dicen invierte tu décimo con nosotros no eso es una mentira bueno ya te disciplinaste financieramente ya aprendiste habilidades ya estás invirtiendo el 80% estás reinvirtiendo el 80% de lo que ganas y estás guardando el 10% de lo que tú te ganas para ti ¿ya la hiciste? no ¿quieres emprender? te toca la parte final tienes que desarrollarte personalmente o sea actualizarte reinventarte tienes que desarrollarte personalmente desde el mismo hecho de vestirme hasta cómo hablar ahí sí ahí sí mira tú puedes cargar dos cadenas de oro pantalones holgados una gorra hacia los lados y ser el mejor tipo del mundo puedes ser un Joe Joe y ser el mejor tipo del mundo puedes andar de frack y corbata y ser un HP brother ¿ya? entonces tienes que desarrollarte ahora tienes más dinero pero si te gusta el licor probablemente lo vas a malgastar ahora tienes más dinero pero si todavía te escapas de tu mujer a ver a tu amiguita la vas a joder no se puede no se puede la vas a joder entonces tienes que desarrollarte lo suficiente ¿sí? como para que tener dinero no te mueva el piso ¿sí? como para que tener dinero sea una alegría porque cuando ves a alguien en la calle le puedes dar no 10 centavos dale un dólar o cinco dólares ahora tienes dinero y practicas el oficio de la propina ahora tienes dinero y si te llevan aunque sea obligado a la iglesia bueno aunque sea le das cinco dólares al padre porque no se pegó el típico sermón de siempre sino que nos hizo reír ¿entiendes? y tienes dinero para ayudar ¿entiendes? cuando ya logras este quinto paso tu mundo cambia como tu mundo cambia lo primero que vas a sentir en tu corazón es que quieres cambiar el mundo de alguien más sí es que quieres cambiar el mundo de alguien más tú ves a alguien que sufre por deudas meterte en la vida métete a emprender ay es que suena para mí y tú sabes que sí puede pero mientras él no se lo crea es difícil entonces cuando tú logras el quinto paso de desarrollo personal yo no te digo que no me sigo enojando no sigo puteando no me cabreo cuando él se me cruza con el carro adelante me dan ganas de bajar el vidrio y mandarlo a la chingona pero bueno desarrollo es volver a subir el vidrio callarme morderme la lengua y decirle este hijo de madre dominio prop yo siento yo no tengo la culpa de que me hayas hecho un Schumacher y que este sea un burro que no sabe manejar entonces hazme la guando y me tocó una mujer maravillosa cuántas veces cometemos errores mi esposa eso justamente iba a topar ese punto la importancia también de contar con una pareja que te haga equipo que esa pareja también te ayude a ahorrar una pareja que te motive y que te ayude a fortalecer tu emprendimiento sí, Fernanda es maravillosa Fernanda está embarazada tiene 5 meses tiene una barriguita tú la ves ahí y esa mujer se queda 3, 4 horas parada haciendo 8 cobananas yo no le puedo prohibir porque decirle que se quede quieta es como encerrar un ave libre así es mi mujer ella es feliz con las cosas simples de la vida que lamentablemente son las que no tienen valor son las que no tienen un valor económico pero son las que sí tienen mucho valor te enriquecen el alma y eso a mí me ha terminado de ayudar a crecer yo creo que si Fernanda no hubiese llegado a este libro no se hubiese terminado de escribir yo se lo dije en la dedicatoria amor mío tú este libro porque me esperó tanto tiempo te lo dedico porque sin ti probablemente no se hubiese terminado de escribir entonces a los emprendedores no les puedo decir más que si quieres mantener tu negocio y quieres hacer que crezca reinvierte el 80% el 20% para lo que gastes si ese 20% no te alcanza produce más guarda el 10% cuando tengas tu pequeño tesoro créeme que te va a dar ganas de salir corriendo a dar una entrada para la casa a comprar el carro a comprarte ropa nueva no lo hagas coge eso y abre otra fuente de ingreso abre otro emprendimiento que si te salen bien las empanadas sí pero también te salen bien los bolones ahora abre una línea de bolones cuando vendes más ya no solo le vendes a Over y a Tanya que me compren como que me ven jodido y ya damos unas empanaditas sino que le vendo a 100 personas te imaginas tú si a esas 100 personas yo ya no les ofrezco un domicilio con una empanada cruda sino que le ofrezco una empanada bien frita crujiente con un café bien pasado ese café manado que nosotros nos tomamos acá en un local bien ambientado eso lo haces eso lo haces con el 10% que guardaste eso lo haces con el 80% que le reinviertes al negocio tu negocio crece y tú dejas de ser un emprendedor y te conviertes en empresario el problema de la gente es que dice tengo que ser emprendedor mentira tienes que ser empresario emprendedor es el que llega y emprende y emprende pero el que se mantiene en el negocio hizo un nombre ganó nombre con ese emprendimiento y se mantuvo felicidades acabas de obtener la meta donde tienes que llegar que es ser empresario y estar dispuesto a sacrificarte más de lo normal si ya bien para emprender iniciaste con 12 horas ahora te toca 16 ahora te tocan 16 20 otra de las cosas también que decían dentro del emprendimiento dentro del desarrollo de nuestros proyectos es de que si algo que tienes que presentar el domingo sábado viernes en lo que sea trata de invertirle una hora diariamente para que cuando llegue el viernes no tengas que hacerlo el viernes sino que ya está hecho también es parte también de ello de la disciplina si mira hay un libro maravilloso que se llama el efecto compuesto de Darren Hardy si lo pueden buscar yo no lo he podido obtener en físico a mi me encantan los libros en físico si pero lamentablemente he tenido que cogerlo en digital y el audiolibro y me lo repito y me lo repito el efecto compuesto de Darren Hardy te enseña como las pequeñas acciones diarias inconscientes te van a pasar factura en algún momento de tu vida si ese pataconcito extra que todos los días te comes al final de la semana es un bolón claro si y ese bolón te va a ser ese bolón si esa galletita ese noggy chiquitito que tu te comes todos los días es un noggy al final de la semana es una barra de chocolate y te va a descompensar la diabetes y te va a dar insuficiencia renal y te puede dar retinopatía diabética y te puede dar pi diabético y te puede jugar la vida y así como malo se suman buenas cosas exacto que pasa si yo dejo de comer ese noggy un simple noggy todos los días que pasa si yo dejo de comer un pan al día que pasa si empiezo a caminar alrededor de mi cuadra aquí las cuadras en el cuadro son pequeñas ¿cuánto me viene una cuadra? 60 metros 30 metros dependiendo ponle que la cuadra más grande tiene 100 metros todos los días yo camino 100 metros ¿cuánto te lleva caminar 100 metros? 5 minutos y mañana son 101 metros mañana son 102 metros al final del año vas a estar corriendo una maratón de 20 kilómetros entonces el efecto compuesto es como la ley de la gravedad está aquí está presente en este momento funciona es efectiva lo quieras creer o no lo creas tú probablemente nunca has visto a Diosito porque crees en Diosito o nunca has visto la ley de gravedad pero si te botas el segundo piso te vas a hacer añicos y ahí está la ley del efecto compuesto está ahí porque yo te aseguro que habemos mucha gente que regresamos a ver el pasado y decimos si hubiese hecho esto mi vida en este momento sería distinta y sobre todo a un tiempo de edad desde que llegamos a 30 llegamos a 40 y te dices ¿qué he hecho con mi vida? ¿por qué no lo hice cuando tenía 25? ¿por qué no lo hice cuando tenía 25? ¿sabes qué pasa? que cuando ya estás ahí lo que en ese momento te parecía grande de hacer ahora es una cosa una cosa tan pequeña ¿por qué no lo hice? eso me pasa con el trabajo que hago como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora si viste en 20 minutos armé todo lo que tenía que armar y estamos en vivo y estas cuestiones nunca en mi vida me iba a imaginar yo ni sabía que existía esto bueno no existía esto en realidad pero si hablamos un poquito de cómo era anteriormente la mecánica de todo ello pues uno decía no va a ser imposible ¿qué vamos a estar en un espacio abierto transmitiendo en vivo video? nunca te la ibas a pensar ¿no? hay muchas personas que dicen ya cumplí no sé cuánto por cuánto se jubila la gente dentro de una empresa 20, 30, no sé cuántos años y dicen por fin voy a disfrutar de la vida cuando ya tienen 65, 70 años ya lo gastas en tu sistema pero gastas en medicina ¿qué dices tú? o si viajas en ese tiempo ya te quedas dormido en los viajes le dije a mi esposa no sé si yo soy el bruto o demasiado inteligente o no comprendo cómo va la cosa ¿cómo le dicen al señor que se está jubilando luego de haber desperdiciado tanto tiempo de su vida de no haber pasado con sus hijos en el desarrollo de la escuela las payasadas que hacen los hijos en casa y recién le dicen ahora sí podrá disfrutar de sus hijos señor cuando ya tiene 65 años ¿qué hijos tiene para disfrutar? sus hijos tienen otros hijos a ver dime tú ¿qué opinas de eso? bueno eso siempre lo decimos yo cuando doy mis conferencias yo trato de hacer mucho énfasis en aquello la gente empleada se molesta yo acabo de venir de un empleo yo acabo de salir de un empleo yo soy emprendedor y me fui a trabajar en un empleo fijo y atado de manos éticamente no podía emprender y estábamos en pandemia yo hubiese hecho yo regreso a ver si hubiese quedado aquí como médico hubiese dado consulta a domicilio y hubiese hecho plata y era goleado yo soy un gran médico yo soy un gran médico y no me no es aires de grandeza pero yo siempre le digo a mi hija le digo si usted es la más inteligente del salón no tenga miedo en decir que es la más inteligente eso sí demuéstrenlo valídelo y sea humilde ¿ya? punto si alguien le quiere decir que usted es bruta no usted es la más inteligente pero viva con humildad ¿ya? que no le dé vergüenza decir que es la más inteligente pero hay que entender algo hay que entender algo cuando y lo vamos a decir así rapidito para que la gente salga rápido este libro está en $1.99 en digital en Amazon y está creo que en $9.99 el físico te llega a tu casa $9.99 si tú me entiendes esto si tú me entiendes esto vas a salir a comprar el libro ahorita mira a ver una persona empleada recibe un ingreso lineal ya más el décimo haga lo que haga no va a ganar más en marzo no va a ganar más en abril solo en diciembre gana su segundo fin los décimos no los cuentes porque los décimos son de tus hijos yo creo que ni siquiera cuando sales del trabajo o sea que te venga una liquidación porque nada pero en el sector público en el sector público justamente es que lo digo entonces lo que lo que debes entender un empleado gana sí o sí siempre lo mismo pero los gastos no son siempre los mismos la gente tú vas a poder evitar tres cosas todo en tu vida menos tres cosas no vas a poder enfermarte evitar enfermarse no puedes todos nos hemos enfermado algunos en la vida no vas a poder evitar envejecer te vas a poner viejo te lo digo yo llenito de canas y no vas a poder evitar morirte si tú puedes evitar cualquier cosa menos esas tres perdón ya si entiendes eso que te vas a enfermar que vas a envejecer y que te vas a morir y que durante toda tu vida vas a recibir un ingreso lineal que lo único que va a hacer es crearte deuda oye yo creo que ese no es un buen plan porque ahorita yo creo que hasta para morirse se necesita plata sí así es sí 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 o sea yo morirme me muero hay a los otros jodidos que paguen al cafecito para nosotros para los invitados claro y acá damos gallina criolla y la gallina criolla está a 18 dólares hermano para una boba de gallina 200 personas necesitan plata entonces cuando tú entiendes que un ingreso lineal no cubre los desbalances que tienes económicos tú entiendes que ese no es un buen camino porque siempre vas a estar en déficit siempre vas a gastar más de lo que te llega el dinero y una persona que gasta más de lo que gana nos dice el libro lo que tienes es deuda no tiene ahorros y si tú no tienes ahorros no tienes capital si no tienes capital no vas a poder hacer nada cuando tu mamá se enferme vas a rogar que el estado tenga toda la medicación en sus hospitales vas a rogar y si no tienes seguro diosito y te quejarás de que no te atiendes te vas a joder y que el estado es una vaina no el estado no es una vaina usted es un hijo irresponsable que no se encargó de guardar plata para cuando su mamá se enfermara y se lo digo así el estado no tiene nada que ver es usted que como hijo no asumió el papel de tener un fondo para sus hijos y para sus madres su padre el día que se enferme entonces que tienes que hacer sale a emprender ahí me dicen yo pero es que y ahora que le meto para ponerme un carrito de salchipapas necesito dos mil dos mil quinientos dólares ahí es cuando yo recomiendo las redes de mercadeo yo logré subsistir sobresalir desarrollarme conocer el mundo de los negocios en las redes de mercadeo las redes de mercadeo tienen una ventaja y una desventaja la ventaja es que son para todo mundo entonces entra en una red de mercadeo con cien dólares ciento cincuenta hay redes de mercadeo que no te cuesta nada entrar y lo hace lo hace la persona que tiene dinero porque cien dólares es una cosa y lo hace el que suda la gota gorda porque no tiene cien dólares cualquiera puede entrar pero hace plata realmente el que quiere hacer plata en una red de mercadeo tú puedes hacer dinero vas a encontrar lo que te digo desarrollo personal educación financiera encuentras muchas cosas y por ejemplo yo en mi libro me encargo de desmentir muchas cosas de las redes de mercadeo y darte herramientas sencillas con las que tú puedas llevar a cabo este negocio te saco el mito de venderte la cabeza y creo que en 15 páginas tú aprendes a vender de una forma científica porque ojo si tú te metes a hacer un negocio y no sabes vender olvídate tú puedes preparar la mejor empanada hacer el mejor seco de gallina dar el mejor masaje ser el mejor médico ya quebró pero si no sabes vender uy papá ¿quién te compra? uy papá ¿sí? usted sabe como médico que este es el tratamiento que el paciente necesita véndeselo porque no basta con que le digas que es el mejor tratamiento al paciente tienes que enamorarlo de la idea del tratamiento decirle juntos vamos a lograr esto juntos vamos a estabilizar juntos vamos a evitar que le dé insuficiencia renal pero necesito de su compromiso ¿sí? entonces cuando logras hacer eso tienes mejor adherencia al tratamiento y hay médicos que no lo entienden hay médicos que quieren ser solo médicos y no lo entienden hay médicos que quieren ser solo especialistas y no quieren ser salubristas tienes que regresar a ver un ejemplo muy claro yo lo explicaba en una conferencia de epidemiología que teníamos yo activé en el año 2019 33 claves obstétricas durante 4 meses que estuve en el paraíso de la 14 33 claves obstétricas es un indicador altísimo significa que hubieron 34 mujeres que pudieron morirse por su embarazo en el momento de la parta entonces dice ¿y quién es el responsable? el doctor Kulka que está activando las claves mentiras yo le estoy salvando la vida a la señora revise bien la epidemiología ¿qué había pasado? yo me pongo a revisar y digo pero esta señora aquí en la historia clínica claramente tiene indicios de hacer preeclampsia ¿por qué no se le dio un tratamiento preventivo? es que la médico que la veía era la mala no pasa que hubo un error en la gestión de provisión de los servicios y esa médico se queda sola durante noviembre y diciembre del año 2018 sola atendiendo un centro de salud que veía cerca de 100 pacientes al día ¿tú crees que esa médico tiene tiempo necesario para evaluar correctamente al paciente? no ¿qué pasó con esas embarazadas que vio? reventaron en el mes de enero febrero marzo produciendo preeclampsia ¿dónde estuvo el error? en un proceso administrativo ahí estuvo el error entonces cuando no entendemos eso no entendemos que 34 embarazadas riesgo de morirse ocupan quirófano ocupan medicación ocupan ambulancia ocupan el médico que las transfiere y es un gasto inmenso para el Estado entonces si tú logras entender todos esos temas y logras ver que la perspectiva va mucho más allá logras establecer lo que nosotros podemos decir una sociedad con más equidad una sociedad que requiere o que tiene perdón una sociedad que tiene más oportunidades para todo el tipo de gente bueno al fin es decisión de cada uno si al fin ganarte el sueldo de un dólar mensual te hace feliz correcto ahora si a mí me hace feliz 100 dólares mensuales que me paga X institución de gobierno o X empresa ¿qué tengo yo que hacer? ¿cuáles cambios en mi vida tendría que yo reflexionar para que esos 100 no se vuelvan en un gasto total y mucho más de eso que tendría que pagar? ¿qué tengo que cambiar con mi vida? ¿qué analizo? independientemente si yo necesito solo estudio salud y comida por ejemplo dejar de ser mantenido porque por ejemplo es que por ejemplo hay cable internet celulares bonitos si un televisor en cable a eso me pregunto ¿no? a eso me pregunto ¿qué tengo yo que cambiar? si al fin me siento bien me paga mi jubilación cuando tenga que jubilarme y tal cual ¿no? bueno yo a los jubilados es a quienes más les exijo porque seamos sinceros levante la mano quien tenga la seguridad de que el instituto ecuatoriano de seguridad social te va a cuidar bien levanta la mano si tú crees que tus hijos te van a cuidar bien no no te van a cuidar ni tus hijos ni el seguro social tienes que cuidar tú eso si es que vives más de 65 años si es que estás joven si es que tienes energía si puedes caminar muchas cosas si es que eres como mi papá mi papá tiene cerca casi 70 años y el tipo trabaja y juega tenis y hace un montón de cosas pero él ¿cachas? entonces ¿qué tipo de cambios tienes que hacer? primero entender que vivimos en una sociedad de consumo y la gente que consume gasta y la gente a la que le consumen gana dinero si tú estás en un momento en el que lo que haces es consumir tienes Netflix tienes Spotify tienes el mejor internet más caro tienes el internet de no sé cuántas megas de rapidez y es una bestia pero lo estás usando para dedicarle cuatro horas al día a ver la serie de Netflix y toda la cosa tienes Spotify y lo que haces es escuchar música una vez a la semana o ya te escuchaste todos los álbumes de los últimos reggaetoneros que han salido que tranquilamente lo escuchas gratis en YouTube o estás utilizando ese mega internet que tienes con tu mega computadora 5G que te costó para jugar Playstation o jugar videojuegos en línea oye a menos que estés forrado en plata a través de los videojuegos te justifica pero si no estás tirando el capital más valioso que tienes en esta vida que se llama tiempo ¿ya? eso es lo más importante digamos que mira a ver cortas el Netflix cortas Spotify cortas el internet y ya tienes 100 dólares de para tu bolsillo sí para tu bolsillo pero realmente lo que empieza a correr ahí es un efecto compuesto positivo para ti ¿por qué? porque ya no gastas 4 horas en Netflix porque seamos sinceros un capítulo en Netflix de cualquier serie dura 45 minutos y uno no se ve menos de 3 a 4 capítulos o se vira toda la noche o toda la noche ya se queda vamos a hacer maratón de casa no joda y ahí hay pagos de Netflix mi energía 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 exacto entonces te quedan 4 horas positivas para ti que se las puedes dedicar a tus hijos si no tienes hijos te las puedes dedicar a ti te las puedes dedicar a educarte yo se lo decía el otro día a mi primo que es como mi hermano yo cambié los pañales al enano decía mira estamos en la época en la que no importa quién es más alto quién es más guapo quién es más corpulento quién tiene más habilidades físicas sino quién tiene el conocimiento ¿sí? el que tiene el conocimiento puede hacer transmisiones como estas y tener un emprendimiento digital y el que no sabe puede ser pinta over no lo es puede ser pinta él se cree mira over no es pinta nada que ver pero el man emprende y emprende en digital ¿por qué? porque tiene el conocimiento entonces si tú te dedicas a perder tu tiempo ¿sí? aprender cuando tienes 15 16, 17 años es recontra que fácil ¿sí? yo me grababa cosas y esto lo repetía de memoria ahorita brother tengo que leer y leer y leer porque no se me queda ¿cómo es que era la vaina? ay ok listo como una prueba de universidad de colegio sí y se te olvida si tú quieres salir a vivir tu vida recién a los 25 ya es tarde a los 25 ya es tarde a mi edad de 29 años es recontra que tarde a tu edad over no no leen ya no se puede nietos no mira nuestros chicos lamentablemente se están perdiendo en un en un embudo del que es muy difícil que salgan porque un niño que está metido un joven un adolescente que está metido en videojuegos todo el día es un joven que no jode y claro no jode yo soy un padre feliz y aparte de eso le pongo la excusa no es que yo prefiero verlo ahí jugando que ande en la calle allá conoce la droga y tantas cosas sí pero estás formando un zombie digital señores están formando zombies digitales los muchachos ahora no saben decir te quiero te amo te adoro o quiero casarme o proponerle otra cosa más íntima si no es a través de whatsapp la pones en frente a la niña frente del niño de los dos de 18 años oye no se habla y es imposible entablar una relación sabes que vas sabes que estás provocando que en el futuro si es que es empleado tu hijo sea un empleado mediocre en el futuro ese hijo cuando se case no va a poder tener un diálogo con su esposa para salvar su matrimonio para poder educar a sus hijos porque nunca supo cómo nunca supo cómo no va a aprender un lenguaje que le permita competir en la sociedad en la que puede producirse porque nunca lo desarrolló pasa callado todo el día escuchando es que no me gusta hablar dicen los chicos que no yo soy tibia yo sí la gente tímida no hace plata compadre yo conozco un millonario introvertido pero que cuando ese tipo habla dios mío todo mundo se llama Bill Gates se llama Bill Gates y cuando él habla todos escuchan todos escuchan entonces si empiezas a deshacerte de todas esas cosas que te están robando tiempo que son una babosa en tu cerebro una babosa invisible no sé si han visto Futurama vas a tener tiempo y dinero para emprender si hay alguien que tenga 18, 19 años y está viendo esto ahorita hoy es el momento ahorita ¿sí? no creas que vas a crear el nuevo Facebook porque ya es imposible ya se creó si puedes hacer algo mucho mejor mejor sí pero cada vez los nichos de mercado se van copando más y tendrán que abrirse nuevos nichos quiere decir que cuando tú pudiste aprender de la era digital de redes sociales ahorita y no lo hiciste cuando despiertes a la vida va a haber un nuevo nicho de mercado con una nueva tendencia y te va a tocar aprender eso cuando tengas 25 30, 40 años y vas a decir esto no es para mí ajá y te va a costar muchísimo conseguir novia, novio, esposa te va a costar muchísimo conseguir un trabajo te va a costar muchísimo aprender una habilidad tan importante como es vender porque lamentablemente estás secuestrado en un embudo del que tú no quieres salir porque estás cómodo del que tus padres no te quieren sacar porque ellos están cómodos viendo como ay no jodes yo prefiero tenerte ahí lamentablemente estamos formando zombies digitales eso es un fuerte llamado a la atención y yo quisiera hacerlo no soy autoridad para hacerlo no tengo la calidad moral para hacerlo a mí también me encanta ver Netflix yo trato en la medida de que cuando estoy sentado viendo Netflix es porque no tengo pendientes y a veces cuando yo estoy golosinado ahí trato mejor un documental si es que estoy metido en la pantalla que sea algo productivo algo que te eduque exacto algo rápido Joshua bueno con esta cuestión de la pandemia que muchos negocios quebraron cerraron no pudieron continuar según las proyecciones en que emprender porque eso también a un poco nos ha frenado en que chuta uno dice bueno esto no va a pasar rápido puede puede haber otras pandemias más y no quisiera que me pase de que invierta en un negocio en un emprendimiento y que posiblemente después lo tenga que cerrar mira con pandemia o sin pandemia el riesgo de que tu emprendimiento fracase está latento punto Sig Sigler dijo en el 90 y algo que la industria que volvería cerca de un trillón de dólares en la próxima década sería la industria de la salud no tuvo que esperar una década pasó una década así pero en cerca de seis meses el tema de salud ha movido cerca cerca de seis trillones de dólares en todo el mundo eso es muchísimo dinero emprenden salud en lo que sea si aparte de este libro nosotros estamos acá ya poniendo un centro médico en la ciudad del Carmen tú sabes que a mí siempre me ha gustado lo social yo no vivo de la medicina porque créeme que a mí me da pesar me hace un hueco en el estómago ver gente pobre a la que yo tengo que cobrarle veinte y cinco dólares por consulta sé que si me paga la consulta después no tiene para los medicamentos entonces no estoy cumpliendo ese objetivo que es mi vida dejar el mundo un poco mejor de lo que yo lo encontré eso es lo que yo quiero entonces digo bueno voy a poner un consultorio social módica cifra muy módica cifra así se enoja en el resto de médicos de la ciudad pero es mi mi sentido mi ser así es y me acompañarán los médicos que quieran hacerlo ¿en qué emprender? emprendan en salud emprendan en tecnología emprendan lo que siempre recomiendo redes de mercadeo que estén enfocadas a salud hoy en educación o aprendan a hacer trading hoy en educación en educación es muy bueno aprendan a hacer trading la educación mira y no estamos hablando de educar a niños que aprendan uno más uno ni dos más dos exacto ya por si acaso educación financiera educación emocional si no sabes hacer algo de lo que hacemos alguien te puede enseñar correcto así sucesivamente ¿no? mira hay gente que por ejemplo tú puedes enseñar a la gente cómo hacer esta vaina créeme que uno de los primeros clientes que voy a tener soy yo he enseñado en realidad para otros países ah buenísimo bueno y por medio te conectas si mira over over aquí donde lo ves no parece pero es over es la voz oficial de muchísimas marcas empresas universidades y eso que utiliza esta voz y eso que utiliza voz Montoya imagínate si tuviera entonces no hay excusa no importa de dónde vengas yo vengo de un lugar muy pobre sin padre yo también sin padre mira las excusas ya hace rato perdieron fama incluso ya ni pega el discurso es que yo era alguien pobre ya ni de excusa está la excusa ese discurso no sirve no sirve entonces a mí cuando me dicen yo quiero emprender le digo ¿tienes plata? me dicen no listo vamos a hacer plata cuando la gente me dice yo yo es que definitivamente no tengo ni un centavo mira yo sé que tú tienes la dicha que al menos duermes bajo un techo ¿verdad? en ese techo ahí deja detergente y en ese techo hay agua y en ese techo hay un tacho y en ese techo hay un trapo ¿sí? listo ponte a lavar carro cobra un dólar el carro lava 100 carros y reúne 100 dólares te devuelves luego lava 110 para que le devuelvas el dejo a tu mamá es que yo no sigo para eso hay una excusa clara que te van a decir hay que yo no lavar carro no para eso pórtate creo que en el momento que uno quiere emprender debe perder la vergüenza debe perder en ese sentido todos estos bloqueos mentales que se tienen entonces decidirse yo tenía un montón de esa vaina pero imagínate el desbloqueo que yo tuve el desbloqueo que yo tuve fue motivado principalmente porque tenía hambre entonces tenía que comer como para que yo haya llegado a ponerme los calzones a la rodilla ponerte un calzón en la carretera y sacar una toalla que nosotros cuando nos mandan a comprar eso es un horror no quieren ni nombrarla oye y es paradójico porque mi mamá tiene una tienda en el empalmio cuando llegaban a comprar toallas sanitarias a la tienda yo iba corriendo a buscar a la mamá oye ven a vender una toalla me da vergüenza la que no tiene alita la más grande mi vida la he visto menos la he usado ahora yo soy experto en toallas sanitarias hay mensajes Tanjita antes de cerrar porque ya nos llevamos una hora y un poquito más claro sí saludamos a Abdel Lider también a María Esther Basurto Velázquez ella dice pues que exactamente hay que pagarse uno primero hay que hacer afirmaciones positivas diariamente éxito es el emprendimiento le recomiendo que se lea el libro piense y hágase rico de Napoleón Gil también saludamos a Walter Fernández desde la capital de los Manavitas desde Porto Viejo saludos también pues nuestro colega gracias Walter a María Esther Basurto Velázquez ella también pues afirma que libertad con comodidad correcto alguien nos indicaba aquí también que son 80 metros lo que mide una cuadra saludos a Jers Mendoza gracias todo se aprende todo se aprende todo se aprende bueno chévere que nos hayas acompañado en esta arranque ya les había dicho es una propuesta que Tanjita y Joshua conocía desde hace par de años atrás y luego se nos vino este año dije este año sí porque ya Carlos es que Carlos este proyecto era apoyado por Carlos este mismo padrino que está haciendo ahora y lo íbamos a hacer acá en el primer local bueno en el segundo local en realidad que estaba por el parque infantil pero este espacio es muy pequeño llega cuatro personas y se llena no vamos a tener la facilidad de hablar esperemos allá frente a los bomberos bomberos ay pero la acústica aquí está mala igual sigue llegando gente pasan carros y ya cuando se vino para acá dije yo esa es la oportunidad si no lo hacemos aquí no lo hacemos en ningún lado y venga que la pandemia y pandemia entonces ya cuando el gobierno dijo libres dije yo ay lo hago no lo hago aparte ya nos dio COVID entonces aquí estamos gente cerquita una hora pero ya ya que ya tuvimos entonces y se hizo y ya está por ese motivo lo hemos hecho acá y nos vamos de largo hasta diciembre en esta primera temporada luego descansaremos en enero a ver qué hacemos y la idea es esta justamente de tener personajes que son de nuestra ciudad posiblemente que pasen por nuestra ciudad que sean de otro país para poder tener un diálogo así distendido con un vinito con un cafecito de guapo digo de caju entonces oye tiene un corazón esto que cosas me me da cuenta entonces esa es la idea Joshua y gracias por haber compartido y justamente estaba para ayer porque es los viernes y me tocó subir a Quito el jueves y ya le dije yo no hagamos al apuro tú también venías viajando entonces dije yo mejor sábado nos cae bien entonces gracias por habernos acompañado y justamente hablar de estos temas que nos ayudan full o sea nos ayudan full necesitamos motivación y pues te agradecemos a ti por habernos acompañado siempre serás nuestro invitado estrella nuestro invitado especial nuestro coach de casa gracias a ustedes chicos topando dos cositas con lo que tú acabas de decir Tanjita la motivación es muy buena muy buena pero sirve casi que para nada yo siempre digo tus resultados van a depender 10% de tu motivación 90% de tu transpiración hay gente yo conozco gente motivadísima gente que te habla y te dice oye esa gente te convoca y te lleva y él no llega al evento no llega y nada agradecerte a ti a tu audiencia que estuvo escuchándonos para mí siempre será un placer estar acá y nada si me das dos minutos me tiro una cuñita primero sí 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 adelante consuman el libro el libro está buenísimo no es porque yo lo había escrito pero de una forma sencilla de una forma muy transparente más que nada yo te digo cómo puedes emprender en redes de mercadeo mi libro se llama mi otro yo el networker lo puedes encontrar en amazon entra a www.amazon.com y ahí lo encuentras lo puedes descargar el digital en tu teléfono por 1.99 o puedes pedir la versión física yo siempre te voy a recomendar que pegas la versión física te llega directo a tu casa no importa cuántos libros quieras si quieres uno quieres mil puedes descargarlos por un valor de 9.99 y solo tiene 150 páginas sí y la letra es full grande así que sí mira entonces no pasa nada tiene muñequitos exacto yo odio los libros que son solo letra yo creo que por eso me gustaba la medicina ahí veía muchos 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 gráficos y lo otro es que para la gente del Carmen en el próximo mes por diciembre vamos a tener una propuesta nueva en cuanto a medicina tú sabes que yo no solo soy médico soy un médico adscrito a la Federación Internacional de Fútbol y Asociados soy médico de la Asociación de Fútbol de Tumoragua entonces dentro de la rama deportiva se encuentran y se aprecian muchas cosas como la fisioterapia vamos a estar ofreciendo esos servicios hemos hablado con amigos especialistas médicos vamos a tener la visita a la ciudad de especialistas en urología en cardiología pediatría neumología gastroenterología cardiología que van a estar con nosotros acá acompañándonos ayudando a servir a la ciudadanía a precios muy módicos esta semana la campaña de no sé qué exacto entonces no, no, no pero algo más transparente algo más mucho más humano mucho más humano nosotros entendemos porque estuvimos adentro que la salud tiene mucho que trabajar todavía en el país que necesitamos gente honesta que quiera hacer el trabajo necesitamos gente comprometida que quiera hacer el trabajo gente que vaya al ministerio a los cargos que tenga que ir sabiendo que en algún momento va a salir que cuando le toque salir haya hecho un buen o mal trabajo se vaya lamentablemente tenemos gente que hace un mal trabajo hace 20 años y están enquistados ahí en el sistema de salud entonces nada para la gente del Carmen vamos a tener el centro médico se va a llamar cardio advance cardio advance uno de los temas que a mí me encanta la cardiología y vamos a estar brindando todos esos servicios de medicina general medicina deportiva estética y de especialidades médicas y si no es más y no me vas a cobrar la publicidad un fuerte abrazo a todos emprendan por dios emprendan no se queden de empleados recuerden que la única forma de ser feliz es obteniendo el tiempo el espacio las cosas que uno necesita para lograr serlo yo te aseguro que tu esposa te puede amar muchísimo muchísimo pero si tú tienes ya un mes que no llevas comida a la casa te va a mandar al carajo entonces un fuerte abrazo y próximo auspiciante de este espacio ¿cómo que se llama? cardio advance cardio advance de ahí está cuando aparezca esa barra cuando aparezca esa barra publicitaria de abajo entonces porque ya enganchamos chévere muchas gracias aquí ya saben está el libro 9.99 el físico el físico así que 1.99 el digital 1.99 el digital pero eso hay que descargarlo de Amazon Amazon entras a Amazon no me vas a ver a mí por la calle vendiendo el libro aunque no sería una mala idea y no me daría vergüenza hacerlo pero te saldría más caro es preferible que lo compres en Amazon porque ahí paga el show también correcto bueno chévere Tanjita gracias también por acompañarme te cuento que a Tanjita la estuve acosando Tanjita cuando hacemos algo yo soy un enfermo de la comunicación pero la comunicación evolutiva no lo que ya hice ahora lo quiero hacer siempre sino que ¿qué pasará mañana? ¿qué sucederá cuando suceda algo más? y ya lo irán viviendo con el transcurso cuando este proyecto vaya avanzando que vamos a ir cambiando incluso de locación si ya no mentira gracias a Carlitos que nos ha acompañado lo mandé a llamar pero no sé bueno debe estar ocupado ya les dije que Cajuf aquí cerquita de la gasolinera Puma o Estación de Servicio El Carmen queda Cajuf ahí hay un letrero blanco y hay un letrero negro que dice Cajuf entonces puede venir por acá a comer delicioso si bien si bien no es tan barato como la guata de la esquina pero tampoco es tan caro como esos grandes restaurantes que nos dan poquita comida allá en Santo Domingo te voy a pagar por un buen servicio un lugar acogedor consejo que te doy para que nunca dejes de comer en estos sitios no trabajes por lo que necesitas trabaja por lo que te mereces va ahí llegó Carlitos acá es que estábamos hablando mal de ti y queríamos que te defendieras no estábamos hablando que gracias por la oportunidad de permitirnos estar acá contigo en esta primera emisión y vendremos cada semana a molestarte ¿no? por supuesto saludo a todos los televidentes que nos siguen en las redes sociales de la ciudad del día bueno y agradecerles a ustedes también por tenerlos aquí es un honor tenerlos a Obra Tanjita y al doctor Kulkay realmente pues Joshua para mí es un honor tenerles todas las semanas aquí en las transmisiones de verdad que muchas gracias bienvenidos desde ya horarios de atención y días por favor horarios de atención de martes a jueves de 4 a 10 y media y viernes y sábados de 4 a 12 de la noche y domingos de 4 a 10 de la noche y los lunes cerramos y una pregunta que siempre tengo porque es algo bien delicado yo ir a comer a algún lado y me dijeron esta comida como que me gustó puedo decirte a ti esta comida no me gustó y por qué para poder discutir contigo ellos claro por supuesto ¿por qué no? porque estamos para hacer clínicas constructivas para mejorar es lo que yo paso aquí con mis clientes por ejemplo les pregunto ¿qué tal? ¿cómo les pareció? no excelente no sí no me gustó cuéntenos para mejorar porque a veces no sabes tienes también que adaptar tu menú al medio también es muy importante no es que yo hago el filé miñón a la bla bla whatever what I care pero justo que no está adecuado para el paladar o alguien lo probó de una forma diferente diferente entonces necesitas tener unas bases y ver qué pasó y luego es no es que lo que pasa es que yo lo comí un poquito aquí allá entonces tú ves bueno si puedo mejorarlo sabes que no lo que pasa es que tal restaurante trabaja con ese ingrediente pero bueno es cuestión a veces hay cuestiones de gustos también pero siempre estamos para hacer crítica crítica constructiva a mí me encanta comer yo cuando yo digo si cuando yo voy a comerme la guata donde doña Panchita pues sé cómo me la como cómo me sirvo y a gusto si me voy a un restaurante que ya tiene otro nivel si me como un filé miñón sé que el filé miñón tiene que salir dependiendo el término de la carne tres cuartos tiene que salirme ese término con lo que va si va con hongos hidratados y resulta que no me ponen hongos hidratados sino que me ponen no sé champiñones entonces no es lo que está en la cara entonces siempre tenemos que hacer esa crítica constructiva y que cuando emprendemos algo o algo hacemos hagámoslo bien hecho no es como ser de mediocre es algo que yo digo aprovechamos también la oportunidad para felicitarte por este lindo emprendimiento un lindo lugar un lugar muy acogedor en el que pueden disfrutar con su familia con sus amigos disfrutar de reuniones familiares desde las 4 de la tarde así es entonces están cordialmente invitados a visitar Cajú yo soy de matrimonio a mi esposa ya y vienala tú también puedes chévere Carlos síguele porque sé que estás trabajando full y con eso nos estamos despidiendo mis queridos amigos amigas seguidores y seguidoras estaremos con entrevistas así ya vendrán el banner publicitario publicado en su momento lo que pasa es que por ejemplo 24 de diciembre 31 de diciembre es día viernes entonces día viernes vamos a trasladarlo a un miércoles porque lógico nadie va a dejar la cena del 24 de diciembre para venir a hablar con nosotros acá y posiblemente nosotros también estemos en otro mundo y lo del 31 también lo dejamos para el miércoles pero netamente el desarrollo del proyecto sería un viernes 8 de la noche cada viernes de aquí hasta que se acabe este año y podamos cambiar esa agenda que nunca se llenó del 2020 recién hoy la empezamos a llenar está vacía ya tranquila despídese bueno si nosotros agradecemos su sintonía nos volveremos a ver el próximo viernes así que acompáñennos en este nuevo proyecto nosotros gustosos aquí de compartir con ustedes información de calidad ¡Gracias!